El estado de sitio decretado en Ixiguán y Tajumulco continuará por 30 días más luego que pobladores de la zona denunciaran haber sido víctimas de amenazas. Como se recordará, desde 1933, los pobladores de ambos municipios mantenían un conflicto por problemas de límites territoriales. El vicepresidente de Guatemala, Yafet Cabrera, confirmó que la decisión del gobierno de prorrogar el estado de sitio obedece a la necesidad de profundizar estrategias de seguridad permanente y se enfocará en desarrollar programas productivos. En la zona, los pobladores se dedicaban ilegalmente al cultivo de amapola, cuyos sembradíos fueron erradicados por las autoridades. La medida se prorrogará porque aún continúan una serie de actos que afectan la gobernabilidad y la seguridad del estado y ponen en riesgo la libertad, la paz y el desarrollo patrimonial de los habitantes. Por el estado de sitio se prohíben las manifestaciones, reuniones, porte de armas de fuego y se limita la libre locomoción. El 11 de mayo se decretó por primera vez el estado de sitio en Ixihuán y Tajumulco para poner fin a los enfrentamientos. Se definieron los límites territoriales y se erradicaron más de 117 millones de matas de amapola y se capturaron a 16 personas durante estos primeros días del estado de sitio. El decreto gubernativo ahora está publicado en el diario oficial y detalla que el estado de sitio se amplía con el fin de resolver la situación de contingencia en los dos municipios. Ahora se espera que en los próximos tres días el Congreso guatemalteco ratifique o desapruebe la prórroga del estado de sitio en Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!